Muy buenas noches, amigos y amigas. Como cada año, Telde se llena de colores. Se viste de fiesta para celebrar las fiestas en honor a San Gregorio. Una vez más, como en los últimos nueve años, la Agrupación Cultural Centro acude a este festival de los llanos coincidiendo con las mencionadas fiestas y con el apoyo, como no, del Ayuntamiento de esta ciudad de Telde. En este año y en la coincidencia con una circunstancia que marcó la sociedad canaria a comienzos del siglo XX, en concreto en el año 1919, centenario de esa tragedia del Balvanera que tanta huella dejó y que hasta hoy en día es recordada. En concreto ocurrió en las costas de la isla de la inmigración por excelencia del Canario en esos tiempos, Cuba. En esas costas se hundieron las ilusiones de mejora de la vida de cientos de canarios que buscaban mejorar la de los de aquí, la que los dejaron aquí, y la de la suya misma. Llenar la vida de sus hogares, hogares del campo que no daba para subsistir. Del mismo modo que en la actualidad la migración solo busca equilibrar las suertes de esperanza que los seres humanos tienen por el hecho de nacer en un espacio más afortunado en recursos. Así, en primer lugar, la Agrupación Cultural Centro ha invitado a la Agrupación Folclórica Umiaya del municipio de San Bartolomé de Tirajana y que este año se ha significado por la presentación de un espectáculo músico-teatral llamado Caminos de Azul y Plata, en el que han querido hacer homenaje a esos emigrantes que partieron en el Balvanera y de la que harán una corta reseña esta noche. La Agrupación Folclórica Umiaya, dirigida por el músico Noé Peña, toma su nombre de un topónimo de un almogarén prehispánico situado en Tunte y surge de la Escuela Municipal de Música por el interés de maestros y alumnos y con el fin de divulgar nuestras tradiciones e historia. El grupo comenzó sus ensayos en el mes de octubre de 2015 teniendo su presentación oficial en abril del siguiente año 2016. La Agrupación servirá de salida a todos aquellos alumnos que despunten en la escuela y en este corto espacio de tiempo han tenido diversas participaciones en diferentes festivales de diferentes puntos de la isla, Arucas, La Laguna, Galdas, Fuertaventura, etc. Así como espectáculos músicos teatrales como Los Cuentos de la Vieja y Recrea una noche de finaos y caminos de azul y plata. Señores, no me han venido a escuchar a mí, han venido a escuchar a este fantástico grupo folclórico. Con todos ustedes, la Agrupación Folclórica Humiaya. ¡Disfrútenla! 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 ¡Gracias! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Aquí, con la maleta ya preparada. No, ya la veo grande y de madera. Sí. Muchas cosas han de caber en ella. No, ya la veo que muchas cosas le tienen que caber. Aquí llevo una escudilla blanca, una batea, la foto de Adela, en fin. Un libro de caldón y una camisa casi nueva. Vamos, por servir, ha servido de todo. Como banco de viajar en cubierta, como mesa. No, es que como se descuide hasta de ataúd la van a tener que enterrar en ella. No, sí. Una vez, el viejillo, se la llevó para las Américas en un barquillo de dos proas. ¡Qué valiente barquilla jatunera! Di que sí. Un barco de dos proas. Siempre. Una alante y otra atrás para que nunca retrocedan. Vamos, que vayan donde vayan. Siempre avanzan. ¿Y quién dejó popa? ¡Avante a toda vela! ¡Avante a toda vela! ¡Adiós! Canaria querida, me voy a tierras extrañas, llevando en el alma herida las voces de tus montañas, llevando en el alma herida las voces de tus montañas. Quiero cantar, adiós la vida, al fuego de tu mirada, quiero cantar mi regreso a las plagias de las palmas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Calle de Triana! ¡Adiós! 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 Canaria querida, me voy a tierras extrañas. ¡Adiós! 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 En La Palma, La Berlina, todos la saben bailar, y por eso yo la tento para dejarla A la feliz lugar! El baile de la Berlina, lo vamos a terminar, en la isla de La Palma, le queda saber bailar. El que tiene no de bailar y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo me conforme con mirar El que tiene no de bailar y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo me conforme con mirar Si recorremos la palma por todas sus cuatro estinas Enseguida nos animan para cantar la berlina Si recorremos la palma por todas sus cuatro estinas Enseguida nos animan para cantar la berlina La primer novia que tuve la tuve en un gallinero Y el diablo de las gallinas me ensuciaron el sombrero La primer novia que tuve la tuve en un gallinero Y el diablo de las gallinas me ensuciaron el sombrero Y para finalizar les pido de corazón Vayan buscando pareja para la próxima ocasión Y para finalizar les pido de corazón Y para finalizar les pido de corazón Vayan buscando pareja para la próxima ocasión ¡Santo Domingo de la Calzada! ¡Fiel de la Pisa de Madrugá! ¡Santo Domingo 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 de la Pisa de Madrugá! Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu bando Yo tengo una novia chiquitita, ella es la baixa, yo el bañito Ella va en baixa si no lo fuera, Santo Domingo Dios lo quisiera Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu bando Señores bailadores, pongan cuidado, el Santo Domingo ha terminado Santo Domingo, venga la canzana, venga la misa, venga la cruz Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu bando ¡Gracias! Al contemplarte tesoro, los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro, dame el sabor y me importa ¡Ay, mazai! ¡Ay, mazai! ¡Ay, mazai! Al contemplarte tesoro, los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro, dame el sabor de tu boca ¡Ay, mazai! 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 Que te hice fue verdad, que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer, despierta que ya es de día Que te hice fue verdad, que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer, despierta que ya es de día ¡Ay, mazai, mazai! ¡Ay, rebeli, mazai! ¡Ay, mazai, mazai! ¡Ay, rebeli, mazai! Dice tu madre, mi niña, que tú vales más que yo En que libró lo vale y en que sueño lo soñó ¡Ay, mazai! ¡Ay, rebeli, mazai! ¡Ay, mazai! ¡Ay, rebeli, 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 mazai! Un burro feo y guanajo, en medio de tanta gente. ¡Ay, masay! ¡Aire de limasay! ¡Ay, masay! ¡Aire de limasay! ¡Masay! ¡Ay, masay! ¡Ay, masay! ¡Ay, masay! ¡Ay, masay! ¡Ay, masay! ¡Ay! ¡Ay, masay! ¡Ay! Debo yo pedir tu mano, que tu madre dé a la edad Ven conmigo que me muero, que sin ti no puedo estar Ven conmigo que te quiero enamorar Ven conmigo, bella niña, yo de amor te voy a entregar Con licencia de tu padre, contigo te voy a casar Niña hermosa, yo te quiero, ven conmigo a pasear Que el encanto de tus ojos a mi me haces alquilar Ven conmigo, bella niña, que te quiero enamorar Si tu te casas conmigo, yo por siempre te voy a amar Ven conmigo que me muero, que sin ti no puedo estar Ven conmigo, niña hermosa, que te quiero enamorar Al tanganillo madre, que al tanganillo, que al tanganillo, que al tanganillo Que una pulga saltando rompe un lebrillo, que rompió un lebrillo, que rompió un lebrillo Eso es mentira, niña, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira Que una pulga saltando no lo rompía, que no, lo rompía, que no, lo rompía Vete bien tirajana, plantando millo, que plantando millo, que plantando millo Y en el quiqui cuando te pico un grillo, que te pico un grillo, que te pico un grillo Pues tu ven tirajana, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira Que lo mío no pica, que fue Matías, que fue Matías, que fue Matías Santo Domingo, bella canzada Paloma blanca, luna amarilla, humedad fuerte, yo te doy vida Santo Domingo, bella canzada Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo, bajo tu manto Paloma blanca, luna amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida Paloma blanca, luna amarilla, tú me das muerte, yo te doy vida que venían, se lo ponen el perengue. La María no va al baile, porque este ojo se nos quiere, porque ya no da la vuelta, como las demás mujeres. La María no va al baile, porque esta la vuelta, como las demás mujeres. La María no va a ir a la vuelta, como las demás mujeres. La María no va a ir a la vuelta, como las mujeres mujeres. La María no va a ir a la vuelta, como las mujeres mujeres. ¡Gracias! 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 Ganaste seguidillas, las de mi tierra, las de mi tierra, salta con ellas niñas, salta con ellas, salta con ellas, salta con ellas niñas, salta con ellas. Bien ha llovido madre, bien ha llovido, bien ha llovido Todas las calabazas, todas las calabazas se me han podido Se me han podido, niñas se me han podido Salta por la muralla, salta si puede, salta si puede Salta por la muralla, salta por la muralla Si a ver me viene, si a ver me viene el niño, si a ver me viene Amarillo es el oro, acá la plata, acá la plata Y negro son los ojos, y negro son los ojos Que a mí me matan, y negro son los ojos, que a mí me matan Amarillo es el oro. Amarillo es el oro! Amarillo es el oro. Amarillo es el oro. Amarillo es el oro de la guna. Jamarillo es el oro. Amarillo es el oro. Loangedo siendo el oro en la ocurra. Una pena lenta y mala Una pena lenta y mala Se lleva a la madre mía Hasta la cama temblaba De oír lo que me decían Y el consejo que me llamaba Se murió mi mamá Y la camisina no hay que la lavar Se murió mi mamá Y la camisina no hay que la lavar Y la camisina no hay que la lavar Cantando en una barranca Cantando me enamoré Cantando en una barranca Cantando me enamoré Pues voy a seguir cantando A enamorarme otra vez Pues voy a seguir cantando A enamorarme otra vez Entra a bailar sin delancar Con tu salida encarnar Con tus enaguas y tu mandón Con tu reflaco y curón Tienes el fin Bien apretado Bien apretado Para que pueda danzar Porque el merindo ya va acabando Marifiaíto se va Marifiaíto se va Marifiaíto se va A continuación Vamos a pedir la presencia En el escenario de una pareja De la agrupación folclórica Cendro Y de la agrupación folclorica Umihaya para la entrega de presente. Aplaudimos, hombre. La agrupación folclórica Sendro hace entrega del presente a la agrupación folclórica Umihaya. Bueno, nosotros seguimos y a continuación la agrupación folclórica Umihaya van a recrear el canto de tomateras, canto de trabajo del empaquetado de tomates recordando aquellos años donde las jornadas de trabajo en la parcería agotaban y cantaban para no dormirse haciendo el trabajo más llevadero. Seguramente que algunos de ustedes que están aquí recuerdan esos tiempos. Se empaquetaba a mano, acostaban a los chiquillos debajo de la mesa sobre el serrín y algunas embarazadas rompían agua allí mismo, una vida llena de trabajo que representaron también en la obra músico-teatral Los cuentos de la vieja representada en el año 2017. Esperamos que sea de su agrado esta representación del canto de trabajo del empaquetado de tomates. Fuerte el aplauso, por favor. Anoche me dio las doce empaquetando tomates, esta noche me dará conversando con mi amante. Anoche me dio las doce empaquetando tomates. Eres boba consentida que te consientes del viento, que tu novio no te quiere por tu poco fundamento. Que tu novio no te quiere por tu poco fundamento. Eres boba consentida que te consientes del viento. Mi marido es un bandido que no quiere trabajar en la finca que yo tengo debajo del delantar. Debajo del delantar mi marido no quiere trabajar en la finca que yo tengo debajo del delantar. Tú tienes un charco redondo, tú tienes un charco redondo, donde navega tu novio con las alfajas al hombro. Donde navega tu novio con las alfajas al hombro. Debajo del delantar tú tienes un charco redondo. Ya se acabó el mes de octubre, ya se van las forasteras y se quedan los de aquí con sus novias verdaderas. Ya se acabó el mes de octubre, ya se van las forasteras. Mi marido es mi marido y no es marido de nadie. Y la que quiera marido que vaya a misa y lo gane. Y la que quiera marido que vaya a misa y lo gane. Mi marido es mi marido y no es marido de nadie. Vete a la esquina para que lo veas. Marioto yo no de nadie. Cuando yo te vi venir con el sombrerito gacho, me dije pa' mi adentro, esta cabra quiere macho. Me dije pa' mi adentro, esta cabra quiere macho, cuando yo te vi venir con tu sombrerillo gacho. Tú tienes un sombrero, pero tienes a la chica. Donde se tapa tu novio la cabeza de la bicha. Donde se tapa tu novio la cabeza de la bicha. Tú tienes un sombrero, pero tienes a la chica. Eres burgao sin rabo, eres la paz sin barriga. Eres penco sin vergüenza, ¿qué más quieres que te diga? Eres penco sin vergüenza, ¿qué más quieres que te diga? Eres burgao sin rabo, eres la paz sin barriga. Ya la zafra se termina y ya vienen para el año. Ya se quedan las de aquí con el mismo desengaño. Ya se quedan las de aquí con el mismo desengaño. Ya la zafra se termina y ya vuelven para el año. Vamos a seguir con más música, con la agrupación folclórica Centro, los anfitriones y con Salitre de Faicán. Esta es la polca más surca, es el modo de bailar. Esta es la polca que bailan las niñas de este lugar. La niña de este lugar, la niña de este lugar. Esta es la polca más surca, es el modo de bailar. Que si todo es flor de guía, quien te pudiera brincar, Con un pedazo de cielo, gran canaria fue tallada, Para ser un paraíso de mi tierra afortunada. De mi tierra afortunada, de mi tierra afortunada, Con un pedazo de cielo, gran canaria fue tallada. Soy canario, soy canario, soy canario y no lo niego, No me marcho de canar, aunque me acueste en el suelo. Aunque me acueste en el suelo, aunque me acueste en el suelo, Soy canario, soy canario, soy canario y no lo niego. Tierra de bailes y cantos, tierra de amor y alegría, Tierra de paz verdadera, gran canaria, isla mía. Gran canaria, isla mía, gran canaria, isla mía. Tierra de bailes y cantos, tierra de amor y alegría. Estas son folías de la tierra mía, Siempre que las canto me dan alegría. Solo conozco una forma para describir el amor, amor. Para describir el amor, hay amor cuando te invienes, Cuerpo, alma y corazón. Hay amor cuando intervienes, cuerpo, alma y corazón. Solo conozco una forma para describir el amor. Cantabas al viento, suenan cada día, en tierra canaria y hermosas florías. El mar se ha tragado los sueños, y ha servido de condena, y ha servido. Es necesario luchar por un mundo sin frontera. 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 Me quiero morir cantando a la magia de la vida, a la magia de la vida. Y allá en las puertas del cielo, que barranda me reciba. Y allá en las puertas del cielo, que barranda me reciba. Me quiero morir cantando a la magia de la vida. De ojos brillantes, de alegre sonrisa. La mujer canaria es como la brisa, que acaricia el rostro con su dulce voz. ¡Gracias! El baile de la Berlina es un baile popular. El sitio donde se baila es en el escobonar. El baile de la Berlina es un baile popular. El sitio donde se baila es en el escobonar. En la ladera de un monte, cantaba un mago y decía, que se le perdió el zurrón y el sombrero que tenía. En la ladera de un mago y decía, que se le perdió el zurrón y el sombrero que tenía. Mi madre bien me decía, que el amor quitaba el sueño. Ahora que te estoy queriendo, por más que quiera no duermo. Es tanto lo que te quiero, que si me pides estrella al punto levanto el vuelo y voy al cielo. por ella. Es tanto lo que te quiero, que si me pides estrella al punto levanto el vuelo y voy al cielo por ella. El baile de la Berlina terminamos de cantar, volveremos a bailarla llegando al escobonar. El baile de la Berlina terminamos de cantar. Volveremos a bailarla llegando al escobonar. El baile de la Berlina terminamos de cantar. 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 El morano es de cantar. Qué pena me da pensar que ya no existe esa gente Qué pena me da pensar que ya no existe esa gente La primera entrevista que el amor tiene Buenas noches mi dama, buenas las tiene A la segunda noche le fui al oído Buenas noches mi dama, cómo le ha ido A mí me ha ido bien, adiós las gracias Te tengo preparada la calabaza Esa calabacita yo no la quiero Que me dice que tiene amores nuevos Esos amores nuevos me han engañado Me han puesto la cabeza al otro lado A mí no me la dirán tan fácilmente Donde la tengo ahora, la tuve siempre Cuando vienes a verme, vienes tan tarde Que me estoy desnudando para acostarme Si te estás desnudando, te vuelves a vestir Bastante malos ratos paso yo por ti Si pasas malos ratos me los perdona Que paso soy la dueña de tu persona Si vas a ser la dueña de mi persona Ven acá y dame un beso, baja paloma Y un besito no, que no conviene El día que sea tuya, aquí me vienes Y cuando sea mía, te lo prometo Que de comer la boca, tampoco te beso Que de comer la boca, tampoco te beso Y si el duque de cabra que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Reales y tostones me ofrecen a montañas y a un reina de España más te quisiera a ti Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da La coge en el barranco donde la piedra labra y si el duque de cabra la viuda es para mí Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Repican las campanas porque el duque las manda y es la viuda que canta alegre para él Alegre de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da La viuda con el duque hacen buena pareja y alazas que nos dejan para poder vivir Alegre de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Bueno, todavía nos queda un ratito, no han terminado Pero yo si quiero llamar al escenario a Virginia y Alfredo Ellos tienen a tres personas a las que sus compañeros del grupo Cendro Quieren agradecer sus desvelos durante tantos años por el grupo Ahí viene Alfredo, Alfredo se nos... Alfredo está por llegar Los hombres, los hombres, siempre esperamos por los hombres Una de ellas que está con el tambor y por su desvelos por cuidar En la medida de lo posible su vestimenta a Marirosa Falcón Así que Marirosa por favor que salga al escenario Ellos no se lo esperan, por eso van a tardar un poquito en salir Porque ellos no... Esto es una sorpresa Que le han preparado la agrupación a estos tres componentes Todavía nos quedan dos más Marirosa, Marirosa, no te me vuelvas tímida ahora Por otro lado, los solistas de la canción En un caso por tantos años aportando al grupo Elegancia, talento musical, humildad, sabiduría y saber estar Angelito Suárez Hijo mío, eres perfecto Sí señora, tiene usted un padre muy guapo Angelito Angelito, nos ponemos en el centro para que se haga una foto Y tenga un recuerdo de esta noche Y la otra solista del tema También por sus desvelos y por tener siempre la mano tendida Por el colectivo Centro durante también muchos años Miki, por favor Sí señor, claro que se lo merecen Todos, y ustedes también Se merecen también un presente por estar esta noche aquí Con los paraguas Con este frío, pero bueno Ya la agrupación le va a dar calor Con el baile del santo Fuerte el aplauso Con el baile del santo El santo es que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. Si esas palabras son ciertas y con mucha estimación, solo me falta el papel, si salen del corazón. El santo es que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. ¿Cuándo será el día cuando que vayamos a la iglesia y yo me arrime a tu lado y me des tu mano derecha? Este es el baile del santo, el que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. Este es el baile del santo, el que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. El santo es que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. El santo es que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. El santo es que se bailaba antes, la costumbre de los viejos no deben de abandonarse. Buscando el pan que no alcanzará, solo añorando un futuro mejor. Tierra de pan que el canario encontró y que en sus sueños el mar se llevó. Tierra de pan que el canario encontró. Y el Balvanera pudo arribar, ya en Santiago les recibió el sol. Sol de justicia que quiso tornar en la tormenta que vida rompió. En media luna se asentó la injusticia que el mar se llevó. Nunca Canarias podrá olvidar al Balvanera que vida llevó. Música Isla cubana que siempre acogió, pago isleño que allí la entregó. Dando a su gente un futuro mejor y que el destino allí le llevó. Tierra de pan que el canario encontró. Y que sus sueños el mar se llevó.